entonces fui yo a revisar el carro ese va porque me pareció raro que porque ya es tan tarde armando entonces voy a abrir el carro y cuando abro la puerta con tufo acrílico camarada y dije yo bueno armando será que está yendo a las clases o la chicle india yo entonces me puse a revisar el gps va chivo o le sirvió de modelo no en la mañana en la mañana en la mañana el carro salió a la sede como eso de las 6 de la mañana 5 y media no sé qué hora y baja bueno en la mañana no revise muy bien pero yo creo que hubo una paradita y en la casa de la chicle y otra parada allá en metal y o sea prácticamente raícito chivo luego se fue aquel para su clase y aquella se quedó en metal y yo pero al regreso camarada armando llegó metal y yo desde las 3 de la tarde y se quedó allí exactamente donde la chicle recibe las clases esperándola hasta las 4 y 15 que salieron de allí se fueron para la sede porque ahí no hay ninguna otra parada hasta a la puerta de la casa de la chicle y ahí hay una parada donde la dicha se descarga y se va para su casa imagínense imagínense entonces imagínense ustedes exacto que tenemos que hacer vaya lastimosamente armando y la chicle y no están aquí pero yo a partir de este día armando prohibido carros para los sábados ya no vaya a pues por eso nos ha pasado si pasó eso pero ya saben ahora porque no va entonces prohibido para armando carros de la sede lo mismo de aquella vez a menos que que sea para claro 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 que sí claro que sí a esos doles valija esos doles valería también como día la otra vez yo he hecho hasta lo imposible para que no pero sí 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 yo definitivamente pero no eso esos dos y ahí es de parte de los dos definitivamente y ahí los dos se buscan entonces entonces esto me suena así porque si vos le preguntas a ellos dos no yo lo tengo bloqueado no hablo con él el aquí el allá esté aquí esté acá y está que le preguntaba al otro lo mismo no que sí 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 lo tengo bloqueado ahora le preguntamos ya dos ellos y obviamente ninguna de ustedes para entender porque no saben bloquear y este en en las cosas desde el grupo de nosotros entonces ahí cuando escribía todavía me aparecía la foto de él y según me tenía bloqueada yo de primero no la tenía bloqueada porque no hay necesidad de bloquear a alguien ya después los mensajes que vio la mexicana eran de meses con lo de la receta la chiqui me dijo dice la alejandra que le contesté me dijo entonces vine yo fui va entonces dije yo dije yo entonces porque le dije a la chicle decirle a aquella bicha que se la busque porque yo ni quería textearle voy honesta va entonces este y la chicle porque le dijo mira dice la norma le dijo que esta receta van a hacer y todo va entonces y ahí y los mensajes esos estaban así va yo no me había bloqueado entonces ya después bueno me texteo y les va chivo y eso fue todo me contó hasta lo de la mamá de ella que se iba a ir para estados unidos y todo bla 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 qué cosa que yo siento que o sea yo no tengo nada que ver porque era cosa que si algo personal era parte de la receta para que vean hasta donde entonces yo como digo yo aquí puedo decir maravilla y puedo quedar bien de todo me lo van a creer todo me lo van a creer pero yo sé lo que realmente ha pasado y entonces este vaya yo me dijo un montón de cosas de eso va y todo va entonces yo dije vaya yo que tengo que ver porque yo siento que olor la receta y ya vaya y andando allá en san salvador yo le dije mira puedes conseguir una maicena le dije porque aquí no encontré ah no pero vamos a ir al súper entonces ya después la conseguí va yo ni le texteaba por eso para entonces ya después vine yo cuando me enteré de ciertas cosas no dije yo mejor la bloqueo entonces ahí es donde yo la bloqueé la última conversación que yo tuve con ella fue quizás este como un mensaje el amor de la maicena quizás yo le doñé a otro de ella un mensaje que yo que me arréjate y me enteré de ese mensaje pero, pero, imagínese pero, pero, imagínese a donde llega tranquilas uno por uno si, por favor y yo después la bloqueé Entonces vine yo cuando le reclamé eso a mi mamá, solo para eso, porque le reclamé, yo soy honesta, le reclamé eso y la bloqueé desde entonces, ya no le volví a texar, ya no tuve la comunicación con ella. Pasaste como una semana, entonces, todos los días. Sí, hombre, una semana, dos semanas, va entonces y todo eso. Entonces, este, pero, o sea, yo siento de que ella es la que viene aquí, porque yo en video, yo si se ha fijado, usted me molesta, yo lo que hago es como evadir el tema, como que, o sea, ya no. Yo si viera. Ya no. La verdad, yo siento que ya lo que se ha faltado. Es que algo quiere, me lo que quiere. A poco llegaron con ustedes, fue de que yo. Dale, yo siento que tiene algo que lo diga también. Sí, es que Baldo, Baldo, ahorita que estamos con la norma allí, está bien activo, está bien activo, algo quiere. Exacto, está bien activo. Vamos a escuchar. Espérense que termine de hablar, seguí. No, pero yo ni sé nada, ni he dicho nada. Dale, entonces, no hay problema. Yo me voy a dar de la frente. Vaya, ahora vengo yo. Dale, vamos. Te voy a decir una cosa. A mí, sinceramente, no me gusta andar hablando por mensajes. Si yo voy a hablar algo, lo voy a hablar en persona. Mira, dale. Esperate, ya me pongo mente, escúchase. Ya. Entonces, a mí no me importa si está en cámara o qué, yo lo que te tengo que decir, te lo voy a decir, creo yo. Y es así, creo que hasta aquella vez, cuando te pasé re empujando y que no sé qué, me hubiera dicho así en la cara, no hay mensajes. Sí o no, mexicana, que fui a reclamarle y que me quedé así. Entonces, vos no quisiste hablar conmigo. Entonces, ya. Sí o no, que yo le fui a reclamar. Vos viste, entonces le dije, mira, a mí no me deja hacer eso. Entonces, ella fue la loca que no quiso hacer nada. Pues sí, vaya. Entonces, según él, no viene a ganar nada aquí porque tal vez no tiene el valor porque sabe que yo le voy a sacar todo. Dale. Sacálele todo. Dale, dale con todo. Allá no tenemos silla. Allá no tenemos silla. Bueno, todo bien. Vaya, pues. Más que está el murito que te ayuda, pero aquí. Sí, sí, el murito. Ya hay sombra. Vaya, lo último que voy a decir. Nosotros pensábamos que no había nada. Vaya, shh. Sinceramente, a mí no me gusta creer como que yo ando rogando a las personas porque realmente yo no soy así. Creo que la bésil, la Elizabeth, están testigos. La Elizabeth, no está. Ah, chica. La bésil, la Elizabeth. Ajá. Están testigos y las veces que yo le escrita es porque yo quiero aclarar o preguntarle algo si es cierto que ella anda hablando de eso. Dice la norma que no. No sé, pero dice la norma que no. No sé. Es más, yo le he hecho. Pero yo te digo, yo no sé quién chingado, la que miente. Sí, es que neta. Vamos, dos. Esto no sé quién es. Yo tengo el resultado final de esta encuesta. Dígalo. Dígalo. Vaya, dele, pues, termine, pues. Vaya, dele. Según ella, nunca, nunca me han dado a buscar ni nada de eso. Pero decíme quién es la que enviaba hasta rollos de dinero diciéndome y rogándome que llegara a la casa a que te llegara a contar ese. Cállate, que estoy hablando. ¿Va a contar ese dinero? ¿Qué es lo que hacía ahí? Según ella, con el dinero me iba a llamar para que yo cayera a sus pies. Por favor, mi amor, a mí no me vengas a jugar con dinero. Yo te voy a contar. Puedes tener, puedes tener, puedes tener, puedes tener, puedes tener lo que sea, puedes tener casa, puedes tener dinero, lo que sea. Dice la americana de que norma de que fallaste no era ese el anzuelo, era otro. Entonces, era como para, como para, oh, tiene dinero, me va a tener alivianada con moto, que mal le compró. ¿Moto? ¿Moto? O algo, sabe, me va a tener, me va a tener que contar, 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 porque yo necesito saber. ¡Escuche! Escuche, ya que en este tema me encantaría, ¿verdad? ¿Qué le digas aquí a ellos? ¿Cuántas veces me dijiste que te ayudara, que todo eso, que estaba jodida y todo? Entonces, este. ¿De dinero? ¿Económicamente? No, dinero nunca te lo pedí. Entonces, siempre me decías, mira, me falta esto, me falta otra cosa que yo no iba a hablar, porque sinceramente yo. Lo dio de corazón. La verdad, Norma. Soy la chugar mami. Me iba a quedar callada. Chugar mami. ¡Ay, bravo! ¡Chugar mami, lléjalo! ¡Ay, qué horroroso! No, pero, es que miren, Norma. El blando de las cabales, eso se vale en una relación. Sí, sí, se vale. ¿En una relación de una chugar mami con una bicha? Claro que sí, se vale. Se vale. ¿Por qué no me llamó a mí a contar la norma? Para mí me dieron llamados también, bicha. Falta confianza. Vaya, entonces la moto al final sí teníamos razón, la moto. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rum, rum, rum, rum! Se han dicho que el que cae otorga y no dijo nada, así que... Sí, ahora que la molestábamos, que la moto y todo eso. Y al final... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ayuda el disco! ¡Oiga, oiga! ¡Montos de cosas que le he comprado! ¡Oiga, oiga! ¡Montos de cosas que le he comprado! ¡Oiga, oiga! Hay muchas cosas que no sale a reducir porque yo no he querido... ¡Vale! ¡Oh! ¡No tengo hambre, mía! ¡No tengo hambre! ¡Ay, no me duele lo que me hagan! Yo no iba a ser maestro, pero como ella está sacando todo, yo no iba a sacar. ¡Sí, dale! ¡Vale! 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 Yo no soy de esas, como ella, que solo sueltan todo, o sea, hay cosas que no hay que medirlas y saberlas hablar, hay cosas que o no, entonces por eso, pero si ella saca todo, que lo saquen, ya. No tienes valor de decírmelo a mí, pero a las espaldas mías, ¿sí? O sea, siempre hablen otras palabras. ¿Qué es lo que no le gusta a Alejandra, o sea, es lo que me gusta que hablen?